A lo largo de la historia del motociclismo, hemos podido presenciar la creación de distintos tipos de diseños, configuraciones y tendencias. Asimismo, en esta magnífica industria se han creado algunos modelos que han abierto grandes debates y han dado mucho de qué hablar. Hoy les hablaré de uno de los estilos de motocicletas más debatidos, pero sin duda, uno que cuenta con las más grandes propuestas de innovación, desempeño y diseño. Soy su amigo Frank Dos Ruedas y bienvenidas y bienvenidos a este top de las 10 motocicletas de 3 ruedas que tienes que conocer. Primero que nada, quiero aclarar algo. Pese a que es un tema bastante debatido, técnicamente las motocicletas de 3 ruedas sí son consideradas motocicletas. Las motocicletas de 3 ruedas han existido siempre, aunque no en el formato que veremos hoy. Anteriormente, todos los modelos tenían dos ruedas en la parte trasera, una en la delantera y su uso era básicamente para el transporte, sobre todo en el área comercial. Los italianos fueron los pioneros en la fabricación de estos modelos. La casa Moto Guzzi fue la primera en 1928 con el modelo Ercole. Desde Harley-Davidson hasta Lambretta, pasando por muchas otras marcas, tuvieron este formato de vehículos en sus filas. Sin embargo, el 2006 fue el año en donde todo cambió. Piaggio creó la primera moto con dos ruedas delanteras y una trasera. El modelo MP3 llegaría para ofrecer más agarre y estabilidad. Desde su salida al mercado, gran parte de las marcas tomaron a este modelo como referencia e inspiración para crear sus propias propuestas. Escríbeme en los comentarios y si te interesa el tema, puedo hacer un video de los aspectos a favor y en contra de las motocicletas de tres ruedas. Mientras tanto, vamos al top de las 10 motocicletas de tres ruedas que debes de conocer. Esta lista es creada bajo mi propia investigación. Si consideras que me faltó incluir algún modelo en el top, compártelo en la caja de comentarios. Número 10. Kimco CB3 La Kimco CB3 es un maxi-scooter fabricado y diseñado en Taiwán por la marca Kuang Yang Motor Company. Este modelo fue lanzado en el año 2021 y ha causado un gran interés principalmente en el mercado europeo. Esta moto cuenta con una tecnología muy completa, partiendo de un velocímetro completamente digital con retroiluminación. Todas las luces del sector de las lámparas son LED, incluidas las luces principales, las luces traseras y los intermitentes. La Kimco CB3 es una gran opción no solo para la ciudad, también lo es para los que quieren hacer de esta moto un instrumento de viaje, ya que cuenta con un motor de 50 caballos de fuerza y nada más y nada menos que 550.4 centímetros cúbicos con dos cilindros, lo que la convierte en una moto con un excelente desempeño para ciudad y carretera. Su precio es de aproximadamente $6,500 dólares. Número 9. Yamaha Tricity 125 Es más que sabido que Yamaha es un gran referente de tecnología y calidad. Esta motocicleta, además de contar con el respaldo del gigante japonés, cuenta con un motor de cuatro tiempos y 125 centímetros cúbicos con refrigeración líquida. Incluye un cilindro especial desarrollado con la última tecnología líder de Yamaha. Es una realidad que dentro del segmento de los scooters de tres ruedas, el Tricity 125 es el de menor cilindrada. Sin embargo, es un excelente ejemplar en cuanto a calidad-precio y sin duda un vehículo bastante funcional para la ciudad. El precio del Yamaha Tricity 125 es de $3,999 dólares. Número 8. Can-Am Riker El Riker es un vehículo fabricado por la marca canadiense Can-Am. Desde la primera vista no podemos negar que es un vehículo que verdaderamente impone. Las características principales de este vehículo son la comodidad al manejarlo, su potencia, estabilidad y tecnología. Pese a que el Riker es un vehículo para únicamente una persona, al menos en su versión básica, cuenta con lo necesario para ser realmente una experiencia. El Riker se puede conseguir en dos versiones, la básica, que cuenta con un motor de 600 centímetros cúbicos, y la edición Rally, que cuenta con un motor de nada más y nada menos que de 990 centímetros cúbicos. El Riker tiene un precio de entre $9,500 dólares para su versión básica y de $11,500 dólares para su versión de Rally. Número 7. Piaggio MP3 Este maxi-scooter de tres ruedas, diseñado y fabricado por la marca italiana Piaggio, representa el inicio de la era de las motos de tres ruedas en el mundo. Este vehículo se lanzó al mercado en el año 2006 y fue un gran parteaguas dentro del mercado. Desde su lanzamiento en 2006 hasta la actualidad, Piaggio ha vendido más de 200.000 unidades de este tipo, lo que la coloca como una de las motos más exitosas en el mercado. La Piaggio MP3 cuenta con dos versiones, la 500 y 350. La MP3 en cualquiera de sus versiones, sin lugar a dudas, es el parteaguas de este tipo de motocicletas. Esta obra de arte cuenta con un motor de 500 centímetros cúbicos y 350 centímetros cúbicos. Su costo va desde los $6,700 hasta los $10,000 dólares. Número 6. Cudder QV3 Este imponente y elegante maxi-scooter es fabricado y diseñado por la marca suiza Cudder, antes conocida como Quadro. Este scooter de tres ruedas se presenta como una de las mejores opciones para los desplazamientos diarios, siempre con una seguridad del más alto nivel y un desempeño inigualable. El QV3 se destaca por su sistema HTS que le permite conseguir un amplio ángulo de inclinación, de manera que se puede efectuar una conducción deportiva con la máxima seguridad. Esto se logra al inclinarse todas las ruedas en los giros, con lo que la sensación es la de conducir una moto deportiva, pero con la seguridad de contar con más apoyo. El QV3 cuenta con un motor de 346 centímetros cúbicos y su precio es de $3,700 dólares. Número 5. Yamaha Niken Esta bestia es definitivamente la joya de la corona de Yamaha en este tipo de motos. Esta motocicleta de tres ruedas ofrece un aspecto, una conducción y una sensación incomparables. El desafío de las carreteras es su hábitat natural. Además, gracias a las dos ruedas delanteras inclinadas que proporcionan una mejor sensación de agarre, la Niken puede inclinarse en las curvas con total confianza. Con un diseño de la carrocería atrevida y futurista, la Niken proyecta una presencia realmente imponente. Esta motocicleta salió al mercado con únicamente 800 unidades destinadas para el mercado europeo. Cuenta con un motor tricilíndrico de 847 centímetros cúbicos y su precio es de $16,500 dólares. Número 4. Peugeot Metropolis Este maravilloso scooter es diseñado y fabricado en Francia por la marca Peugeot. Este maxi-scooter está disponible en cuatro versiones, Active, la básica, Allure, con mayor equipamiento, GT, que es la más deportiva, y SW, que incorpora un maletero posterior con mayor capacidad. El equipamiento del Metropolis se completa con una pantalla parabrisas regulable en altura de forma manual, llave inteligente de proximidad, toma USB para carga de dispositivos y un maletero con un doble acceso en donde cabe un casco integral y otro abierto. El Peugeot Metropolis garantiza una seguridad máxima y proporciona un placer de conducción único. En cualquiera de sus cuatro versiones encontraremos un vehículo realmente confiable, tanto para ciudad como para carretera. El Peugeot Metropolis cuenta con un motor de 400 centímetros cúbicos y su precio va desde los $9,000 a los $10,000 dólares. Número 3. Can-Am Spider F3 Potente y impresionante, el Can-Am Spider F3 parece estar listo para manejar cualquier cosa. Este vehículo está equipado con una transmisión semiautomática de 6 velocidades, incluida la marcha hacia atrás, así como frenos antibloqueo y control de tracción, lo que la hace ideal para tu próxima aventura. El Can-Am Spider F3 cuenta con dos versiones en el mercado, el Spider F3-S y el Spider F3 Limited. Este último tiene capacidad para dos pasajeros. Este monstruo realmente es una bestia, ya que cuenta con un motor Rotax 1300 ACE de 3 cilindros y 115 caballos de fuerza. Su precio va de los $23,300 dólares a los $28,000 dólares. Número 2. Gilera Fuoco 500 Esta gran pieza de arte fue introducida al mercado en el año 2007. Se podría decir que este maxi-scooter es la evolución deportiva de la Piaggio MP3. La Gilera Fuoco está ahora disponible en su versión LT, que se distingue por sus peculiares características en el tren delantero, con una distancia de 465 milímetros y su frenada integral, accesible también mediante un pedal en la plataforma para los pies. Esta motocicleta, fabricada en Italia y prácticamente prima hermana de la Piaggio MP3, cuenta con un motor de 494 centímetros cúbicos, transmisión automática y su precio es de $3,834 dólares. Número 1. Yamaha Tri-City 300 El Tri-City 300 es el hermano mayor del 125 y comparte buena parte de su fisionomía y motor, aunque con sus 239 kilos es algo más pesado. Dispone de un amplio espacio de carga bajo el asiento y un completísimo cuadro de instrumentos digital. Además, ofrece sistema ABS, UVS y de control de tracción, así como de la tecnología Standing Assist System, que permite no tener que apoyar los pies en el suelo durante las detenciones en los semáforos. Este último se activa por la velocidad al circular a menos de 10 kilómetros por hora y se desconecta al volver a acelerar durante 2 segundos. El Tri-City 300 cuenta con un motor Blue Core de 300 centímetros cúbicos y su precio es de $7,400 dólares. Muchas gracias por haber visto este video. Escríbeme en los comentarios cuál fue tu modelo favorito. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Eso me ayudará a poder seguir creando contenido de calidad para ti. Soy su amigo Frank Dos Ruedas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!